El Observador pauta la agenda informativa nacional y si lo hace, si nuestros colegas nos creen, si los lectores nos creen, es porque tenemos credibilidad. Tratamos de hacer periodismo independiente, pero también analizamos y opinamos y eso a veces nos genera tensiones en el trabajo porque no consideramos que seamos sostenedores de micrófonos, sino periodistas que se dirijen a un público que es inteligente. Y sentimos que estamos todo el tiempo sometidos al juicio de ese público. Si a veces criticamos a los políticos y les pedimos que hagan las cosas bien, porque se someten al juicio de la gente cada cinco años, la presión que sentimos nosotros es la de someternos al juicio de la gente cada día. ¡Suscríbete al canal! El Observador tiene una historia larga, por suerte, de innovación en el campo digital desde los años 90, en ese momento con Observa y ahora más recientemente con el observador.com.ui. Hemos invertido mucho trabajo, también mucha tecnología en poder estar en todos los formatos. Ahora estamos en móviles, estamos en iPhone, en Android. Los propios uruguayos nos están mostrando que están consumiendo esos formatos. Nuestro tráfico en móviles se ha cuadruplicado en un año y nos da toda la impresión que esa es una tendencia que no va a parar. Así que bueno, estamos todos los días trabajando para que nuestras noticias se vean mejor. Y eso que parece tan fácil cuando abrimos el celular, tiene atrás toda una tecnología, pero sobre todo una forma de pensar las noticias que va evolucionando al mismo tiempo que nuestra propia audiencia.